El Fluminense tiene prácticamente equipo definido para el próximo encuentro de Copa Libertadores de América de este miércoles ante Olimpia, que arrancará a las 21 horas de Paraguay. Abel Braga en el entrenamiento de lunes realizó un entrenamiento con tres equipos de siete jugadores cada uno. Su objetivo fue el de mejorar la salida de la pelota con jugadas ofensivas. Fue Fred quien salió del área para pivotear con Rainer, quien según los informes es un jugador bastante veloz. A esto se le suma la salida por los carriles como Bruno y Carliños. A propósito, para uno de ellos, lo primordial es la férrea marca para el juego ante el decano. De no existir variación en el cuadro base, Braga prepara el siguiente enceno para el partido ante el decano, que sería con Diego Cavalieri, Bruno. Digao, Leandro Eusebio y Carliños, Edinho, Jan, Wagner y Rainer. Arriba estarán Wellington, Nem y Fred. Informo, Gustavo Montero para ABC TV.